Bienvenidos a Somos Uno, el podcast de We Are Not Zombies en alianza con Somos Visibles, enfocado en visibilizar proyectos de impacto social gestionados por humanos que, como tú y como yo, buscan transformar el mundo. Yo soy Juliana Arbeláez Jiménez Hany y en esta ocasión estaré hablando con Pedro el Mono Salazar. Pedro es fundador de una hermosa iniciativa y proyecto que se llama Amigos del Mar en la isla de Tierra Bomba, en las playas de Cartagena, en Colombia, y estoy hoy muy feliz de tenerlo con nosotros porque es una persona que admiro profundamente por su espíritu de cambio, por su compromiso social y porque decidió en algún momento dejar una vida de comodidades para ir y construir el cambio desde la base. Mono, bienvenido. Gracias, gracias, Hany, por esa tan linda introducción. Pues me siento muy contento de poder compartir este espacio contigo y bueno, ¿no? Lo que se pueda decir influye positivamente en muchas personas, entonces dale, estoy atento a cualquier pregunta y gracias por el espacio. No, gracias a ti. Bueno, les cuento, y Pedro ahorita nos puede de pronto contar un poco más, mientras que lo vamos oyendo, que en este momento el Mono se encuentra en Tierra Bomba, está donde está el proyecto de Amigos del Mar, en una playa hermosa que nos la está mostrando en este momento, que me da a mí muchas ganas de estar allá. Pero, Monito, bueno, mientras que, antes de que nos empieces a contar, digamos, qué es Amigos del Mar y cómo surgió y todo, para que la gente que nos está oyendo o que nos está viendo vaya entrando a las redes a ver qué es Amigos del Mar, a ver un poquito tu historia, cuéntanos cuál es la página web y las redes sociales para que así la gente vaya empezándose a conectar y te dé a seguir. Súper, bueno, nosotros estamos en todas partes que se pueda existir en redes, estamos en Facebook como Fundación Amigos del Mar, en Twitter como Amigos del Mar ONG, en Instagram como Amigos del Mar, la página de nosotros es www.amigosdelmar.org, estamos en LinkedIn también, nos pueden encontrar como Amigos del Mar y, bueno, nuestro correo es info.amigosdelmar.org, creo que en esas redes pueden encontrar mucha información, muchas fotos, muchos videos, del trabajo que con mucho amor, disciplina, estamos desarrollando aquí en Tierra Bomba. Contanos qué estás haciendo por estos días. Normalmente en el Amigos del Mar nosotros nos enfocamos mucho en el tema de la educación, la educación escolar, el tema de la reintegración de los jóvenes a lo que es el sistema educativo en nuestro país, los colegios públicos que hay aquí en la comunidad, pero a raíz del COVID creo que todo cambió y pues obviamente los colegios no están abiertos y todo es digital y el cambio rotundo que tuvieron todas las personas, incluso para algunas personas es difícil abrir un Zoom o abrir un correo o abrir una cuenta y, bueno, un montón de cosas y a los chicos de un momento a otro aquí en la comunidad les tocó incursionar en todo lo que es la era mediática, el uso del internet, el WhatsApp para mandar tareas, dar clases, los profesores también que no tenían esa experiencia. Bueno, creo que es una historia que se repite en muchos lugares, en Tierra Bomba no fue la excepción y nosotros como fundación pues comenzamos a darnos cuenta de que había esa problemática y decidimos hace ya tres semanas comenzar a trabajar con unos chicos de la Universidad de los Andes, un proyecto que busca pues aplanar la curva de la falta de acceso al internet, la falta de acceso a las herramientas para poder utilizarlas adecuadamente, entonces vinimos a enseñarles a ellos eso, a que prendan un computador, a hacer una arroba, a hacer un correo electrónico, a que puedan mandar correos, a que puedan utilizar el internet no solamente para Facebook o para YouTube, sino que realmente lo utilicen como una herramienta que tiene de todo, hay bibliotecas virtuales, hay Google Earth, es increíble como pueden ver el mundo y viajar por todas partes estando aquí en Tierra Bomba y bueno, son muchas herramientas que queremos que ellos aprendan a manejar y eso es lo que estamos haciendo en estos días y pues nunca dejando de traer mercados también a la comunidad porque hay hambre, no hay turismo, no hay oportunidad de trabajo, entonces también estamos con esa labor, que no son las cosas que nosotros hacíamos normalmente en la fundación. Cuéntanos un poquito cómo surgió esta inquietud en ti, cuál fue la motivación por la que tú dijiste, no, yo tengo aquí que hacer en Tierra Bomba algo y decidiste iniciar Amigos del Mar. La idea como tal de poder nosotros ayudar a los jóvenes de esta comunidad, pues sí fue algo muy personal porque yo vine aquí a la comunidad porque quise montar un negocio, un hotel, el cual lo monté a los 25 años más o menos y era un negocio como un hotel normal, pero en medio de toda la comunidad, fue el primer hotel de aquí, era comunidad. Cuando yo llegué no había recolección de basura, no había caída de policía, no había servicio de gas, no hay servicio de acueducto todavía. Bueno, había una cantidad de problemas sociales, la erosión también era súper un problema de aquí demográfico, pues se le están cayendo las casas al mar a las personas. Y bueno, pues no había ni ley ni orden estatal, realmente era todo a nivel de la gente de aquí de Tierra Bomba, entonces bueno, en ese tiempo cuando yo llego acá, yo no pensaba en algo social, mi interés sí era siempre muy ambiental, siempre me interesó cuidar el medio ambiente, el mar, los animales, salvar perros, gatos, burros, micos, cualquier animal pues que yo veía que estaba mal, yo que lo quería rescatar. Aparte de eso me daba pensar que hubiera tanta basura en el mar, que la gente aquí no tuviera el cuidado para botar la basura en la caneca, pero bueno, también era porque aquí nadie le recogía la basura a la gente, no había una empresa, no había un operador de aseo en la comunidad, y bueno, como todas esas cosas me comenzaron a abrir la mente y a darme cuenta que Tierra Bomba era un lugar donde yo traía mucho conocimiento de haber trabajado en el zoológico de Cali y haber recién terminado la universidad y que podía yo aplicar muchas cosas en esta comunidad, quedándome aquí y ayudándolos. Entonces bueno, ahí después ya con unos amigos, éramos cuatro, comenzamos a hablar de la oportunidad de darle a los chicos buenas herramientas para los deportes náuticos, yo llegué a la comunidad y se veía que había chicos que practicaban surf, pero con tablas de cama, con palos, con, ¿por qué flota pesca? Aquí le dicen balsa, pero no tenían herramientas, entonces nosotros lo que hicimos fue realmente cambiar de las herramientas sin imponer algo, simplemente fue, aparte de usted, bueno, corriendo olas, pero utilice una tabla de surf de verdad y yo se la presto gratis, solamente tiene que ir al colegio y ese fue el proyecto de nosotros. Intercambiamos las clases de surf gratis y el acceso a las herramientas que teníamos que eran las salas de surf y el hacer kitesurf y windsurf totalmente gratis, solamente si ellos iban al colegio y entonces ya nosotros les ayudábamos con todas las cosas escolares. Y así fue como nació el proyecto con mi amigo Armando, con un amigo Raúl, mi amiga Rochi, comenzamos los cuatro a trabajar en ese aspecto. Yo sí siempre fui muy enfocado en lo ambiental, el tema del reciclaje para mí siempre fue primordial, pero obviamente el tema escolar y de la educación creo que fue algo muy importante también como pilar de la fundación. Entonces, bueno, ahí fue más o menos como nació el proyecto, llegando a la comunidad y trabajando y viendo la necesidad que había aquí de los chicos de tener un buen uso del tiempo libre, porque muchos de ellos se salían del colegio y tenían el tiempo libre para hacer cualquier locura. Entonces, ahí fue que nos metimos con el tema del deporte y la educación. ¿Qué ha sido lo que, digamos, a Amigos del Mar lo ha determinado a decir en lo que nosotros mejor podemos contribuir, desde lo que sabemos, es a que la gente vaya a la escuela o permanezca en la escuela y lo conectemos con el deporte, porque para ellos, ellos, esto es emocionante. ¿En qué momento, digamos, lograron hacer como ese switch de esa es nuestra misión? Bueno, yo creo que fue desde un principio, porque la estrategia nace viendo a los jóvenes que tienen 14 años o 10 años o 12 años, que no le hacen caso a nadie, no le hacen caso a su mamá, a su papá, para ir a un colegio, porque tampoco están motivados porque sus papás de pronto no fueron o porque el papá no está en la casa, entonces él tiene que trabajar y ya dedica su vida a ese trabajo. Entonces, cuando tú vienes con una cometa de kitesurf, desde Cartagena a Tierra Bomba, volando, saltando, navegando, y esos jóvenes te ven que no tienen nada que hacer y ven que hay una persona así, se acercan enseguida y dicen ¡Ey, qué bacano eso! Yo quiero aprender, enséñame. Y uno coge y se lo encarama en la espalda como un miquito, como un bolso, súbase y se va uno con ellos y salta y vuela. El pelado enseguida dice ¡No, yo quiero esto! Y es como darles a ellos algo muy lindo, que es el deporte del kite y el deporte náutico, y después que ya están enganchados, pues convencerlos de ir al colegio. Entonces, así ellos no quieren ir al colegio porque no saben leer, no saben escribir. El deporte los mueve. Entonces, el gancho y la motivación de nosotros que usamos con ellos es el deporte. El deporte náutico, ellos son isleños, ellos tienen sal en su sangre, tienen sal en sus venas, ellos realmente aman el mar y disfrutan mucho de los deportes. Entonces, pues eso los convence para poder ir al colegio. Y ya después, una vez que están en el colegio, entonces ya nosotros comenzamos a metérnoslos por el lado de la educación ambiental, la educación civil, la educación entre hermanos, la educación entre comunidad, no solamente la educación escolar del sistema, sino que tenemos una escuelita donde le comenzamos a meter un montón de información que es muy válida para que ellos vayan siendo agentes de cambio en su propia comunidad, que se preocupe por el medio ambiente de su comunidad, que comiencen a limpiarla, cuidarla. Y bueno, ahí es como vamos enganchando y engranando las tres cosas. Deporte, educación escolar del sistema de colegio y educación como tal de ellos, como personas, para cuidar un medio ambiente, cuidar su isla y que ojalá ellos sean los próximos personajes que cambien su comunidad. Porque nosotros nunca los motivamos a que se vayan. No, vete a otra ciudad o vete a otro lugar a mejorar, porque Tierra Homba es malo. Actualmente nosotros siempre estamos empoderando la comunidad donde ellos están y que ellos tienen que rescatarla. Entonces, creo que ahí vamos poco a poco puliendo a los jóvenes a ser los que cambien esta comunidad. Maravilloso. Bueno, y yo antes de seguir, quiero contarle a la gente que nos está oyendo, porque como estamos para toda Latinoamérica, en Colombia, mono es güero. O sea, es la persona de pelo rubio. Ahora nos escuchan en México. Nos están oyendo en México. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Entonces, quiero decirles que a Pedro le decimos mono porque es güero, es de pelo rubio y naturalmente la isla, Tierra Homba, es una isla en su gran mayoría de población afrocolombiana, afrodescendiente, por supuesto, el mono resalta, o el güero resalta dentro de la población y este es, digamos, su apodo, ¿no? Así es, así es, exactamente, sí. Quiero que nos cuentes un poco de esos retos que has tenido, que has enfrentado, que ha sido difícil para manejar en Amigos del Mar, y también hay que contar esa realidad, o sea, que no es color de rosa. Cuéntanos algo que nos quieras contar o que ha sido para ti, como ese reto que tú dices, para mí la parte más dura es esta. Bueno, yo creo que el solo hecho de uno ya meterse en el tema de una fundación, tienes que comenzar ya a madrugar, a trasnochar, trabajar en 10 aspectos diferentes, porque por mucho que tú tengas tu grupo de trabajo y cada uno tenga su rol, a veces tú tienes que ser de presidente, a veces de secretario, a veces de mensajero, a veces de motero, el que carga las cosas, el que lleva, el que habla, el que recoge, o sea, como una fundación es sin ánimo de lucro, pero uno no tiene el dinero para estar pagando y contratando a todo el mundo. Entonces, creo que lo más duro es eso, que a mí me toca hacer de todo, o sea, a mí me toca desde, por ejemplo, ahorita con los mercados, a mí me toca desde ir a comprar los mercados, escoger las cosas, cotizar las cosas, comprarlas, pues se empacaba todo el tema, traerlo, transportarlo, después la lancha, transportarlo hasta acá, después de entregarlo acá lista por lista, y bueno, son muchas cosas que termina siendo uno solo, porque una de las cosas que termina siendo complicado en las fundaciones es que no hay plata para todo el mundo, entonces, pues, así a veces eso desmotiva al mismo equipo de trabajo, por ejemplo, yo en ese momento con los tres personajes con los que empecé, ninguno está en la fundación ahora mismo trabajando, entonces, me toca a mí solo hacer lo que ellos antes podrían llegar a hacer, y bueno, ingeniar estrategias para poder llegar a contratar a alguna otra persona para que nos ayude, que no es fácil, y mantenernos, mantenernos de pie, mantenernos económicamente estable, para poder ayudar a 55 jóvenes que tenemos en la fundación, entonces, son muchos retos, realmente, a mí no me tocó fácil para nada, realmente, creo que incluso me tocó desvincularme un poco de la vida joven, que uno puede tener a los 25, y uno piensa en rumba, y fiestas, y amigos, y novias, y bueno, a mí no me tocó eso, a mí me tocó, fue una realidad, y fue ayudar a esa comunidad, que se apegó muchísimo a mí, y cuando yo me iba de viaje, me llamaban, me escribían por el Facebook, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Nos hace falta? ¿Te necesitamos acá? Yo creo que eso te pasa a ti también, honey. ¿Dónde estás, honey? ¿Te necesitamos el moñito? ¿Te necesitamos acá? Entonces, como que ya uno se da cuenta que los amigos que lo llaman a uno para la fiesta, uno a veces dice, no, no puedo, porque mañana madrugo y tengo que ir a Tierra Bomba a ayudar porque es un perrito enfermo, o hay una señora que necesita una silla de ruedas, y yo se la conseguí, se la voy a llevar, y uno termina siendo como esa persona que ayuda en todo lo que uno pueda ayudar, en todo lo que esté en la vida de uno. Entonces, creo que no es fácil, es un reto súper grande, y creo que necesita uno mucha disciplina, mucho amor, y yo, por ejemplo, necesito siempre trabajar con Dios. Si no fuera por Dios, no estaría haciendo nada de esto, porque creo que Dios es la motivación por la cual yo hago este trabajo, y cada vez que de pronto me siento desanimado, pues yo oro y le pido a Dios para que me dé fuerzas, ánimos, y que me diga por dónde seguir y por dónde continuar para hacer las cosas mejor. Al principio nos estabas hablando, me encantó eso que dijiste de cuando lo que es normal y mundano pasa para uno a segundo plano porque entiendes que tu comunidad ya es tu familia también, ¿cierto? O sea, para ti tierra y la gente de tierra son los tuyos, y si te necesitan, pues tú decides que ese es tu propósito, servirles a ellos, porque eso fue también lo que tú escogiste, y para lo que has sido destinado, para lo que tienes el don, ¿no? Eso me encantó. Así es. Es que yo creo que cuando uno ya ponte una fundación y uno es el presidente, pues uno termina acarriando lo bueno y lo malo, y a lo malo uno trata de buscar una solución, porque pues para eso estamos, ¿no? Entonces eso es lo bonito también, ese regalo que le da uno, el que sea responsable de mantener una fundación estable. Un regalo. Y ahorita al principio, Bení, nos estabas contando un poco acerca de pues cómo el COVID y toda esta pandemia ha afectado no solo la operación de la fundación, sino también a la comunidad. ¿Cómo ha sido ese impacto que ha dejado la pandemia y la cuarentena adicional? Bueno, creo que lo más difícil ha sido que esta comunidad y toda la mayoría de las personas que viven acá viven del turismo, trabajan por el turismo. Entonces, no solamente es Tierra Bomba, sino todo Cartagena se había afectado porque pues no hay turismo, las playas no las abren, y bueno, eso fue como súper difícil. Muchas de las personas que trabajaban en lanchas, en turismo, los guías que están acá, las señoras que hacen masajes en las playas, todas ellas pues andan muchas empleadas, muchas buscando algo para comer. He escuchado muchos casos que gente que no ha comido ni siquiera durante el día, o que desde que empezó la pandemia comen una sola vez al día, porque no hay para más, que solamente comen arroz. Entonces, bueno, son como esas dificultades por falta de trabajo que ha hecho. Y nosotros como fundación nos enfoquemos ahora es en traer mercados, y dar mercados, y dar arroz. Nosotros pues creamos una técnica porque creemos que no hay que regalar pescados y no enseñar a pescar, solamente hay que, que tienes hambre, entonces coger la comida no tampoco es, entonces nosotros lo que hemos hecho es que sí traemos comida, pero a cambio ellos nos entregan basura, o nos entregan tapitas, o nos entregan reciclaje, o ellos, porque ellos limpian tu comida, entonces es como un premio. No es algo tan difícil, pues tienes hambre, entonces andar limpia, eso no, no es así. Son, por ejemplo, 20 tapitas de botella y ya con eso reclaman arroz. Son cosas poquitas sencillas, pero igual ahí es como, como un poquito de esfuerzo para que no sientan que todo está regalado. Eso ha sido como el reto ahorita, es ver y estar en la comunidad, es un poco difícil porque es el tema del hambre, pero al mismo tiempo es súper bacano porque aquí no hay COVID, o al menos ellos no sienten que tienen COVID, o que tienen el sistema inmune más peso del mundo, entonces aquí nadie utiliza tapabocas, nadie se la da las manos, no hay distanciamiento, aquí no comen de COVID, aquí la verdad, dicen que el COVID no pasa por el mar. Aquí pueden ver, ahí está la ciudad, después viene el mar y después está Tierra Bomba, todo el mundo aquí dice que el COVID no entra a Tierra Bomba porque el COVID no sabe nadar. Es su creencia y hasta el sol de hoy no hay un solo caso de COVID aquí en Tierra Bomba, entonces eso también es chévere porque aquí no se siente la pandemia. Eso le iba a decir a las personas ahorita que estabas hablando que los que nos están oyendo en este momento, Pedro me está hablando y detrás se ve completamente el mar y más atrás se ve la ciudad de Cartagena, increíble, increíble, delicioso y por eso muchos de los que nos están viendo creerían, ah no, pero es que el mono tiene la vida soñada de cualquier persona, ¿no? Sentada al frente del mar, en una hamaca, sabroso, pero también hay retos y de acuerdo con eso yo quisiera que tú me dijeras de pronto porque todos los que trabajamos en proyectos de transformación, en proyectos de querer realizar un cambio, tenemos días en los que las cosas no son color de rosa, días en los que queremos decir, nos cuestionamos, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? en esos días en los que el mono siente eso, además de Dios que ya lo mencionaste y que me parece muy importante, ¿qué más te motiva a seguir con el proyecto? Yo sí, si vuelvo y te repito, realmente Dios para mí es la motivación, o sea, porque es que hay un testimonio, o sea, yo no estoy aquí por una casualidad, es una, realmente fue Dios que me mandó para acá, desde hace 10 años yo soñé que tenía que estar en una isla, nunca pensé que era tierra hombra, yo pensé que iba a ser a otro lugar como San Andrés y incluso intenté ir a San Andrés y ir allá, nunca pensé que iba a ser a social, pero bueno, como para resumir el cuento, yo estaba en Panamá aventurándome, tenía un venero y me fui allá en busca de una aventura, pues, y me quedé sin plata, fue la primera vez que yo me hendigué por trabajo, yo estuve en Panamá más o menos como tres semanas y tenía 12 dólares con un velero que era prácticamente mío y tenía que regresarlo, pero necesitaba al menos mil dólares para poder volver y estando allá, pues, yo no sabía qué hacer, ya había conocido Tierra Bomba, comencé a mendigar por trabajo, primera vez que lo hacía, me conseguí unos dólares, con eso avisé a mi familia que estaba bien, pero al final de todo, pues, yo estoy en una hamaca acostado y yo iba a ir a una iglesia porque quería visitar a las personas que me dieran la iglesia, era, me animaste y digo, bueno, Dios, si tú me regresas a tierra, tú me regresas a Colombia, mañana yo te prometo que yo voy a entregar mi vida entera a ayudar a la comunidad de Tierra Bomba, y justo en ese momento apareció una señora y me dijo, hey, colombiano, tú puedes viajar mañana a Colombia, tengo seis pasajeros, y yo, qué bueno, entonces, para mí, eso fue un desavento, usted me propuso, ahí sí, está, yo lo llevo mañana a Colombia, y lo más chistoso fue que el mecánico con el que yo viajé, que nunca se bajaba de la maca, y esa fue la razón por la cual yo me acosté en la maca en ese momento, y no fui donde iba a ir, que era para la iglesia, no estaba, yo llamé y le dije, hey, hey, Tila, llega que, me acaban de decir que nos vamos mañana para Colombia, tenemos seis pasajeros, y él me dice, mira, estaba justamente en este momento arreglando un velero, iba mañana para Colombia, ya lo arreglé, pero no funciona, eso parece un milagro entonces, y cuando él me dice así, yo digo, no, y él no creía en Dios, pero eso parece un milagro, porque yo ya lo arreglé, pero el velero no prende, es decir, el velero que le estaba arreglando, era el que iba a llevar los pasajeros, y nos dieron el turno a nosotros, entonces para mí eso fue ya algo tan cierto, que para mí, así me encuentro desanimado, así me encuentro triste, así me encuentro lo que sea, o aburrido, o cansado, siento que Dios me tiene aquí hasta que él quiera, entonces, cuando uno vive en fe, y uno cree realmente en Dios, a la manera que yo lo creo, pues no hay tanto desánimo, como estar convencido que estoy cumpliendo su misión. Aquí nos están, aquí estamos viendo la fundación, están haciendo, están ya haciendo masa para la pizza, ¿no? Sí, vamos a vender pizza hoy. Hoy van a vender pizza. Contanos un poquito del proyecto de vender pizza, de los proyectos que tienen de generación de ingresos. Bueno, en este momento, como voy a contextualizar, ya bajé a la escuelita, porque se me va a descargar el celular, el computador. Yo lo necesito, la mesita, pero bueno, nosotros tenemos varios proyectos, tenemos el proyecto de la pizzería, aquí en Tierra Hombra no hay casi como un negocio para poder tener un espacio para los jóvenes. Aquí hay muchas licoreras, o sea, hay muchas cantinas, hay bar, hay bar, hay billar, pero realmente no hay como un espacio donde puedan los jóvenes venir y compartir como entre, como con familia o algo que no sea con licor. Entonces, tenemos la pizzería para eso. Tenemos la escuelita de los sueños donde estamos ahora mismo y aquí enseñamos todo lo que son los talleres de arte, de arte sostenible, de inglés, de lectura, de escritura, todo esto. Tenemos un proyecto también con los de las tapas que lo tenemos proyectadas. Nosotros con las tapas las fundimos o hacemos quillas de surf que son lo que se necesita para poder surfear que va debajo de la tabla. Entonces, todo el tiempo estamos tratando de reciclar ese material y por eso es que lo necesitamos. Entonces, es como, ah bueno, también tenemos un taller de costura. Nosotros estamos haciendo ahorita tapabocas para la venta, las señoras de aquí hacen cojines, hacen uniformes del colegio, hacen bolsos con las cometas viejas de Kaisers, hacen bolsos, mochilas. Bueno, realmente siempre estamos tratando de reciclar lo que más se pueda. No queremos botar nada, queremos reutilizar y reducir lo que más se pueda porque creemos que bueno, acá hay un exceso de consumo a nivel planetario de las personas que consumen demasiadas cosas y creo que tenemos que disminuir eso para poder vivir más tiempo en ese planeta. Y más allá de eso también generar opciones de ingreso sostenible también para la comunidad porque estás reutilizando y a la vez generando opciones de ingreso. Pero siempre pensaste en que iba a ser Amigos del Mar tan grande y reconocida o tú querías simplemente empezar por generar un cambio. Bueno, no, no, yo no siempre quise tener una fundación. O sea, si yo hubiera montado una fundación en el tiempo que yo la monté lo hubiera hecho para los animales o para el mar de pronto, sí, el tema de limpieza de playas, pero no como al tema social, al tema comunitario. Ahí es cuando digo, bueno, eso ya es lo que Dios me fue mostrando a medida que iba trabajando. pero pero sí, o sea, la idea de poder tener la fundación como tal y poder trabajar en ella en todo lo que son los aspectos que queremos nosotros lograr a través del tiempo y a través del trabajo comunitario no ha sido muy fácil. Yo creo que poco a poco nos hemos ido como, o sea, es que y eso es algo que yo como que le comparto a las personas y es nosotros no podemos venir a imponer nuestra conducta porque creemos que este es el bien que necesita la comunidad. Entonces, yo nunca hicimos eso. Por ejemplo, el surf lo compusimos porque yo ya veía que la gente surfeaba acá. Entonces, simplemente le cambiamos la herramienta. Entonces, fue eso. Es como, primero, entender la comunidad su idiosincrasia, sus costumbres, para luego ir trabajando poco a poco en esas cosas para lograr lo que de pronto logramos hoy día. Entonces, creo que ese es el camino a seguir y creo que por eso nos ha ido tan bien. Por eso es que seguimos de pie y por eso es que hemos logrado lo que hemos logrado porque nosotros no imponemos. Simplemente vamos jugando a lo que vemos que necesita esa comunidad para mejorar. Aquí había muchísima basura. Lo primero que hicimos nosotros fue un social de reciclaje. Sin tanta basura porque más bien no le enseñamos a las personas que la basura tiene un valor económico porque hace falta dinero. Entonces, enseñémosle eso. que sigamos a reciclar y que cada kilo de plástico, cada kilo de hierro, cada kilo tanto vale tanto y que pueden vivir de eso y que es mejor tener playa limpia que playa sur porque al turista le gusta su playa limpia que porque los pescados que ellos se comen pueden tener plástico o se mueren con el plástico porque es mejor no botar plástico en el mar. Y bueno, así son un montón de cosas que nosotros vamos viendo, entendiendo la comunidad y así vamos trabajando y creo que por eso estamos donde estamos. Bueno, y están donde están y la gente que nos está oyendo te está viendo y está súper conectada, digamos, que ya entró a Amigos del Mar en Instagram y dice, bueno, ¿yo cómo me puedo sumar a la causa del mono en Amigos del Mar en Tierra Bomba? ¿Qué puedo hacer yo desde donde estoy para apoyar esa iniciativa? Bueno, hay muchas maneras mi primera invitación es a las personas a que hagan voluntariado en Amigos del Mar que traten de sacar un tiempo para servir. Creo que todas las personas tienen que leer un libro, tienen que sembrar un árbol y tienen que hacer voluntariado. El voluntariado cuando uno tiene que ayudar se ayuda a uno mismo y creo que eso es lo que hace que nuestro planeta vaya cambiando poco a poco. Mi primera invitación es eso, hagan voluntariado, así no sean Amigos del Mar, que hagan voluntariado en cualquier parte porque eso les va a cambiar la manera de las cosas y van a aprender a valorar lo que tienen en sus casas. Lo segundo, bueno, pues nos pueden apoyar siendo apadrinos de los tipos de la fundación o apadrinando a algún deportista de la fundación o también nos pueden ayudar mandando mercados para la comunidad en ese momento pues como no hay trabajo estamos recibiendo mercados y pueden hacer su donación de un mercado, no es ni siquiera de dinero, hay una página que tenemos en una plataforma que se llama basurto.com.co y las personas escogen un mercado y lo pagan y ya el mercado nos llega a nosotros directamente y bueno, no, pues síganos en rey, yo creo que el que vayamos creciendo nosotros también en personas que ven nuestro trabajo, eso va motivando a otras personas a hacer un trabajo lindo por cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos haciendo limpieza de playa o comentando el buen uso de los recursos, como cambiarse a cepillo de bandoo o botella metálica, dejar el plástico en un solo uso y ese tipo de conductas creo que es una manera también de ayudarnos a nosotros, ayudarnos o sean indirectamente, pero pues creo que es necesario ese cambio de conductas en muchas de las personas. Perfecto, bueno, Monito, ya creo que pues nos has contado muchísimo yo vuelvo y lo repito y quiero pues a la gente que nos está oyendo decirle que la labor que hace Amigos del Mar es increíble en un territorio que lo necesita, en una comunidad que lo necesita y que definitivamente está generando el cambio no solo en esa comunidad sino a nivel mundial porque la limpieza del océano, salvar el mar es un es algo que nos compromete a todos, a todo el mundo y que invito a las personas que están oyendo a sumarse a la causa y no solo a sumarse sino que también pueden imitar e inspirarse en la labor de Somos Amigos del Mar, en la labor que se hace en la isla de Tierra Bomba de limpieza de los océanos, inspirarse y unirse con su comunidad y hacerlo, ¿cierto? que la intención muchas veces es muy linda pero la intención no sirve de nada, no es suficiente y para despedirnos quisiera pues que si quieres decir algo más y nos recuerdes otra vez las redes sociales de Amigos del Mar y la página web para que la gente vaya y haga su tarea. Bueno, sí, quisiera volver a recordar a las personas que en el 23 de agosto se nos acabaron los recursos que teníamos para todo el año así que por favor ya comiencen a consumir conscientemente, consumar más orgánico es importante que sean los consumidores conscientes de todo, de todo, desde lo que se ponen, desde la manera de vestir, desde lo que se comen, desde lo que compran día a día. Yo creo que eso es súper importante para poder no solamente seguir nuestro trabajo de decir a los chicos vayan a estudiar porque van a tener un futuro más brillante pero si no tenemos un futuro porque realmente los recursos de nuestro planeta están acabando de nada vale nosotros meterle ese día a los chicos y a las personas. Entonces creo que para poder seguir haciendo un trabajo lindo, para tener un futuro vivo y cuidar nuestro planeta entonces es mi educación realmente protejan y cuidan sus playas, sus mares, sus tierras, apoyen al campesino, dejen tanta violencia, busquen más la paz y compartan y sirvan y hagan voluntariado. Esa es mi invitación a todas las personas y bueno, recuerden en redes sociales Amigos del Mar en Instagram también vendemos productos como manillitas y aretes y anillos con la lista Amigos del Mar y bueno, nuestra página es amigosdelmar.org y si quieren inscribirnos ya saben info arroba amigosdelmar.org también nos pueden encontrar desde Google por cualquier parte y bueno, comprometidos con el medio ambiente, con la educación y con el deporte, eso es Amigos del Mar Gracias a Pedro Salazar el mono esto ha sido todo por hoy yo soy Juliana Arbeláez Hany y los invito a seguir escuchando los próximos episodios de Somos Uno porque Somos Uno ante el mundo y la transformación depende de Somos Uno el회xión y el y la y la